Adiós Y ver el sol brillar Canta mi niña esta dulce balada Quiero contigo encender la madrugada Cantar, bailar Y ver el sol brillar Llegó Herrera y tú Llegó Herrera y tú Y después Ya verán Sin querer Tú me amaras Y después Lo sé bien Junto a ti Aprenderé a volar Canta mi niña esta dulce balada Quiero contigo encender la madrugada Cantar, bailar Y ver el sol brillar Canta mi niña esta dulce balada Quiero contigo encender la madrugada Cantar, bailar Y ver el sol brillar Canta, bailar Diego, lo�� Canta, inhalar Canta, bailar Diego,la tribun Túde xταν Diego, la tribun Canta mi niña esta dulce balada Quiero contigo encender la madrugada Cantar, bailar y ver el sol brillar Canta mi niña esta dulce balada Quiero contigo encender la madrugada Cantar, bailar y ver el sol brillar Llegó Herrera y tú Llegó Herrera y tú Y después ya verás sin querer tú me amarrás Y después lo sé bien junto a ti Aprenderé a volar Canta mi niña esta dulce balada Quiero contigo encender la madrugada Cantar, bailar y ver el sol brillar Canta mi niña esta dulce balada Quiero contigo encender la madrugada Cantar, bailar y ver el sol brillar Llegó Herrera y tú Llegó Herrera y tú Y después ya verás sin querer tú me amarrás Y después lo sé bien junto a ti Aprenderé a volar Canta mi niña esta dulce balada Quiero contigo encender la madrugada Cantar, bailar y ver el sol brillar Canta mi niña esta dulce balada Quiero contigo encender la madrugada Cantar, bailar y ver el sol brillar Llegó Herrera y tú 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 Gracias.